¿Cómo andas del Tingo al Tango? Ando del Tingo al Tango, ya soy un errante. Yo vivo, tengo base entre México y Los Ángeles, ¿no? Es básicamente mis puntos en donde yo me muevo. Y ahorita, pues muy contento de volver a la ciudad, ¿no? A Tijuana. A darte una vuelta por acá. Platícanos un poquito sobre a qué debemos tus visitas, qué es lo que vienes a presentar. Pues mira, así como sucedió que hace 13 años nos fuimos de aquí con un repertorio de teatro con tres espectáculos a la Ciudad de México y yo me quedé. Ahora volvemos de la Ciudad de México a Tijuana a hacer una residencia, a traer nuestro repertorio y estamos muy contentos con el Centro Cultural Tijuana, con Pedro Ochoa de que nos haya recibido y nos haya abierto las puertas de la Cineteca, de la Sala Carlos Monsiváis, para presentar este trabajo. Y pues traemos cuatro cositas que creo que son bastante interesantes para la gente. La primera de ellas es Marcelo, que es una ópera prima de Omar Íñigo, que es un tijuanense egresado del CCC y es la primera producción en su totalidad nuestra de producciones a ciegas de mis socios Juan Carlos Segura y Olga Segura y un servidor. Y esta película va a tener su premier nacional aquí en la Ciudad de Tijuana, quisimos descentralizarla de la Ciudad de México. Y viene parte del elenco. La película es protagonizada por Aarón Díaz, por Laura Zapata, por mi socia Olga Segura, por un servidor, pero también en la película está gente de Tijuana como Gastón Peterson, también está Marius Vigaos, que es el menonita de los héroes del norte, también se encuentra Mario Zaragoza, Eduarda Agurrola, también se encuentran otros chavos que son de Tijuana como Juan Manuel Raygoza, Alicia Martín, Sostener Rojas, que todos somos egresados de la misma escuela de aquí del CAEN, del Centro de Artes Cécnicas y de la compañía de Coburn. A ver, platícanos algo rápidamente, ahorita vamos con las demás presentaciones que vas a tener. ¿Cómo se produce una película? ¿No has comido? ¿Cómo le hicieron? Platícame un poquito. Pues fíjate que sí es interesante porque no contamos hasta el momento, Producciones a Ciegas ha hecho bastantes cosas, ustedes pueden checar la página de produccionesasciegas.com y ver nuestros créditos que ya hemos logrado ahí. Y pues me siento muy orgulloso que ninguna de las películas cuenta con ningún apoyo o estímulo fiscal. O sea, son películas todas con capital de riesgo. A pulmón. A pulmón, conseguir la lana y gente que confía en ella. No tenemos ni Eficine, ni Foprocine, ni Fitea, nada. Nada, como puedan. Como podemos. Vender carros, empeñar joyas, lo que se pueda costar. La verdad, la factura de nuestros trabajos está increíble. Marcelo, esta que va a ser la premier en Tijuana el sábado, es una película que ya ha recorrido varios festivales, estuvo en una función especial en Morelia, estuvo en Guadalajara, estuvo también en el festival en Italia, en Barcelona, en San Diego, en donde más, en Ecuador. ¿Cómo la distribuyes? O sea, ahorita va a ser la premier, este, vas a ser la premier de Tijuana, todo esto, pero al momento de que a lo mejor las grandes firmas y no le entraron con la lana, no te hacen medio un ladito, ¿cómo le haces para que todos la vean? Esa es la parte más difícil, hacerle lo más fácil. Ya nos dimos cuenta que realizar una película, hacerla es lo más sencillo. Lo más difícil es después, este, pues, colocarla, ¿no? Que encuentre un recinto, que llegue a la gente, que la gente la vea. Es una película que en los festivales la gente ha disfrutado muchísimo, pero curiosamente, no te puedo decir si para bien o para mal, nuestras cinco películas que tenemos dentro de la productora, todas tienen un corte de películas de arte, todas son películas de comedia y todas tienen tópicos como muy fuertes. Entonces, digo, yo estoy muy contento como con la calidad de ellas, ¿no? Están bien hechos. Sí, entonces arranca su corrida comercial en un circuito de Cinetecas, es aquí en Tijuana, también ya estuvo en Cinetecas San Luis Potosí, Cineteca, va para Cinetecas, Zacatecas, Oaxaca, Monterrey, Cuernavaca, Guadalajara, y entonces empieza a abrir este circuito, ¿no? de salas descentralizadas del país. Porque, digo, aquí lo que se trata también es que recuperen la lana para que puedan seguir chambeando. Así es. Digo, fuera de todo es un negocio, hubiésemos querido nacer archimillonarios, pero no es así, yo sé, digo, todos tenemos que chambear y pegarle, entonces, pues, toda la suerte del mundo con esta película. Bueno, esta es una. Marcelo, ¿qué día va a ser? Marcelo tiene su rueda de prensa el día de mañana a las 5 de la tarde, y viene el elenco, hoy llegan al rato de la noche, va a estar llegando Laurita Zapata y parte del elenco, Gastón y los demás, y la premiere es el día sábado a las 7 de la noche en el Centro Cultural Tijuana, en la sala Carlos Muzibárez. En la Cineteca, perfectamente bien. Cuéntanos. Después, el día domingo, a las 12 del día, vamos a tener una función especial de Nacho Libre, esa va a ser una entrada libre para todos los niños que quieran ir, porque las otras películas son para adolescentes y adultos, pero Nacho Libre va a ser entrada gratuita, para que yo voy a estar ahí, voy a estarles dando firma de autógrafos, y les voy a estar, se pueden tomar la foto conmigo y todo, para tener un acercamiento con ellos. A las 6 de la tarde vamos a tener una plática, precisamente para la gente que esté interesada en la producción, que se llama ¿Cómo cocinar una película? ¿Cómo levantar este proyecto? ¿Cómo es que nosotros gestamos estas tres películas? Y en la noche tendremos la premiere... ¿Esta charla está abierta? Esta charla está abierta. ¿También va a ser en el SECUT? También es en el SECUT, en otra área de las instalaciones, y es previa a la premiere de Cellmates. Cellmates es una película que se va a estrenar en México, también el día domingo, y es con Tom Sizemore, que es un actor nominado al Oscar, con Stacy Keish, con Kevin Farley, es una película en inglés, pero en inglés y español, de Ku Klux Klan contra mexicanos, es una comedia de humor negro hilarante, que ya tuvo su estreno en DVD en Estados Unidos, y fue a primeros lugares de renta en Redbox el año pasado. Entonces vale bastante la pena verla. Fue la primera coproducción de la empresa. ¿De ustedes? De nosotros con el director en Estados Unidos. Le hicimos la película en Los Ángeles, en Inglewood, en un estudio que está por ahí cerca del aeropuerto. La hicimos en 14 días, ¿no? Sí, o sea, un maratón. Y es una de las películas de las cuales estoy más orgulloso, tanto de contenido como de factura. Y aparte, trabajar al lado de entonces, Icemore fue la coprotagonizamos él y yo. Fue una delicia ver al señor hacer comedia, porque estamos acostumbrados a verlos en papeles como Salvando a un Soldado Rayan, o como Asesinos por Naturaleza, que son papeles muy dramáticos. Sí, sí, sí. Y aquí está siendo un Ku Klux Klan. Nos trae botados de la risa toda la película. Se van a morir de la risa. Y aparte, no nomás es contra mexicanos, la película le tira a todo mundo, le tira a judíos, a afroamericanos. ¿Quién no sea Ku Klux Klan, sobre todo? Sí, a todos. Pero hacer comedia de este tema era mucho más fácil hacerlo contra los mexicanos que meternos en camisa de once varas hablándolo contra americanos, o contra judíos, o contra americanos. Mejor, así se ve en carne propia. Ok, y nos falta una presentación. Y nos falta una. La película del maestro Ignacio Ortiz, que se llama Mar Muerto, que la protagoniza Joaquín Cocío y Aida López. Esta película, yo estoy muy agradecido con el maestro Ortiz, porque él es mi padrino, de alguna manera, ¿no? Tanto él como Luis Mandoki me dieron mi primera oportunidad como actor en Mezcale, en Nacho Ortiz y en Voces Inocentes Luis. Y ahora, en Producciones a ciegas, Nacho nos apadrina la productora, dándonos la oportunidad de coproducir con él, junto con Mala Hierba. Entonces, nosotros terminamos la película de Nacho Ortiz, entonces tenemos los créditos de coproducción y muy contentos de que la película haya sido por fin liberada y también va a tener su estreno comercial a las finales de año. Entonces, estas funciones de Tijuana van a estar muy a la vanguardia de lo que va a estar pasando en México, porque él estrena Mar Muerto en la Ciudad de México con un cierto número de copias, pero ya ves que tardan en llegar hasta acá. Y a veces no llegan. Y a veces no llegan, pues ustedes van a tener la fortuna de verlo acá y de verlo a él y tener un Q&A. Y Joaquín Cocío, desafortunadamente, no va a poder estar con nosotros, aunque está en dos de las producciones por trabajo, pero el Maestro Ortiz estará con nosotros. Héctor, te quiero agradecer mucho tu visita esta mañana. Repítenos nada más la página para... La página. Ustedes pueden checar la página de la productora, es produccionesasiegas.com. También pueden checar la página de la película de Aron y de Laura Zapata y de un servidor. Se llama marcelolapelícula.com. Ahí pueden checar trailer, fechas, fotos, behind the scenes y también pueden checar la página de cellmates, cellmatesmovie.com. Héctor, muchísimas gracias y espero que en estos días que vas a estar por aquí tengamos la oportunidad de seguir platicando para que ahora platicamos del telán, ¿sale? Claro, me encantaría. Muchísimas gracias. Ahí los esperamos. Hacemos nosotros una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más en Hola California. No se vayan.